Hola, mi nombre es Guadalupe Mateos Castañeda y trabajo para protegerte contra riesgos sanitarios en kayak. Como coordinadora de pruebas biológicas, estoy encargada de supervisar diversos análisis de productos biológicos, en particular de vacunas. En las vacunas se realizan diferentes análisis, pero en particular el área que nosotros trabajamos es potencia de vacunas rotavirus, virus viral, polio, las pruebas de inocuidad y ahorita en particular la prueba contra vacunas SARS-CoV-2. En el marco de la Semana Nacional de la Protección contra Riesgos Sanitarios, me gustaría contarte algunas cosas. Uno de los mayores logros creo que es primero terminar una carrera profesional, segundo colaborar de manera profesional en el área de la salud y participar de alguna manera en actividades que permitan que nuestro país tenga un beneficio, o sea, que nos acercan más a la gente. En ese sentido, pues, a veces uno trabaja y no se ve como parte del escenario, sin embargo, participa uno de manera activa. Yo creo que esas son de las cosas que uno como tal tiene más logros, ¿no? En el sentido de que, te digo, a veces hay gente que sale en las bambalinas, sale, pero a la gente que estamos atrás participamos de manera muy activa. Hay muchas, somos mujeres, mujeres que trabajamos con mucha responsabilidad, con mucho sentido de compromiso, ¿no? Y eso creo que es uno de los mayores logros. Sí me gustaría cuando yo terminara mi vida profesional, es lograr contagiar a la gente joven de ese ímpetu, de esas ganas de hacer las cosas bien, de trabajar con imparcialidad, de hacer las cosas de la mejor manera. Y de esa forma particular, aunque no me vean, yo lo voy a hacer siempre bien, ¿no? O sea, no importa que no haya un jefe o que no haya alguien que reconozca mi esfuerzo, pero si yo como mujer lo hago, lo hago bien, con eso me quedo, ¿no? Con ese buen sabor de boca, con esas ganas de decir, lo hice, aunque no me vean, pero yo lo hice bien. Eso es lo que me gustaría compartir, ¿no?